Nudosos olivos de nuestra geografía interior, árboles de una belleza tan humilde como espectacular. En ellos vemos las mismas huellas que el tiempo deja en nuestro rostro. Algo de humano tienen los olivos en sus arrugas y cicatrices. Algo vemos en ellos que nos resulta familiar y conocido. El olivo es a la vez paisaje, cultura y símbolo del Mediterráneo. El olivo es más que paisaje y literatura. El olivo es un mundo. Un mundo que se prolonga más allá del Mediterráneo. Un mundo que atraviesa mares, que llega hasta el otro hemisferio. Allá, en el Pacífico, en la costa del Perú, continúa la cultura del olivo. En el extremo sur del Perú, ubicado en el departamento de Moquegua, se encuentra Hilo, el segundo puerto pesquero más importante del país. A su espalda, se extiende el desierto más árido del planeta, el Atacama. Interminables cumbres y lomas de arena estéril. Entre ellas, se abre una angosta y fértil grieta que se prolonga a lo largo de 50 kilómetros. La raima es el Valle de Hilo. Miles de olivos cubren este singular paraje. La raima es el nombre que se le da a la recogida de la cosecha. La palabra es de origen quechua. Los raimeros comienzan a trabajar en el mes de abril y continúan hasta agosto o septiembre. Es el invierno austral. En su mayoría, llegan del departamento altiplánico de Puno. Debido al gran tamaño de los árboles, se hace necesario el uso de escaleras para la raima. Hay habido escaleras hasta 33 trancos, 33 trancos olivos muy altos, más o menos de 15, 16 metros de altura. Era muy costosa las escaleras ya a esa altura, no se encontraban. Han tenido que cambiarse con escaleras de material más liviano, como la caña de bambú. Para recoger la oliva, utilizan capachos o bien un peculiar sistema de camisa-saco confeccionada expresamente para la raima. Subidos a las escaleras, pasan unas 10 horas raimando. Cada árbol puede costarles unas dos horas, dependiendo de que esté más o menos cargado. Estos puneños se comunican entre sí en su idioma nativo, el aymara. En Nilo, nadie lo habla. Un olivo viene a producir en torno a los 50 kilos por árbol. Hubo épocas en las que se recogieron seis veces más. Se ha vivido bien antes, porque la aceituna tenía su precio, tenía calidad. Se vendía, se mandaba en barques completos a Lima. Había salida, otro, era muy bien cotizada por su calidad, pero ahora es un poquito difícil. En el pasado, el olivo contribuyó a modernizar Hilo. En la actualidad, la atomización de la propiedad, las plagas, la contaminación y un manejo casi artesanal de la producción han limitado su rentabilidad. La aceituna de Hilo es carnosa, de hueso pequeño y sabor agradable. Miden un promedio de 3 centímetros. Algunas llegan a alcanzar los 5 centímetros. 47 aceitunas hacen un kilo. Un predio es el lugar donde se selecciona y trabaja la oliva. Es poco común el prensado para la obtención de aceite. La mayor parte se destina a ser curada. Antes se curaba vasijas de tinajas de barro y vasijas de madera. Y el proceso era echarle agua con sal a un grado de 8 a 10 grados. Yo tengo conocimiento de que estos olivos fueron traídos por los españoles hace muchísimos años. Más o menos unos más de 400 años. Y los han traído de, quiso en procedencia, de Sevilla. Sevilla, 1560. Antonio de Rivera embarca en esta ciudad llevando consigo 100 olivos jóvenes. Es un encargo de su mujer, Inés Muñoz. Una dama que tiene mucho interés en introducir este cultivo en el nuevo mundo. Tras un largo y penoso viaje, solo llegaron vivos a Lima tres de los olivos. Estos tres supervivientes fueron plantados con sumo cuidado en un huerto que Inés atendía en los alrededores de Lima. Inés sabía que el aceite sería bueno para hacer propias aquellas nuevas y extrañas tierras. Una forma de conquista amable y más perdurable que la conseguida mediante las armas y la guerra. Los vecinos, al pasar frente al huerto, lanzaban miradas de envidia. Para cuidar su preciado tesoro, puso Inés una brigada de esclavos y 30 perros guardianes. Para que lo defendiesen de día y de noche. Uno de los olivos desapareció una noche. El arzobispo publicó carta de excomunión contra los ladrones. Pasaron más de tres años y el olivo volvió a aparecer en el mismo lugar de donde fue robado. Brotes de este árbol robado arraigaron y se multiplicaron formando la arboleda de olivos que hoy vemos en el Valle de Hilo. Los olivos permanecen en este valle desde hace más de 400 años, desafiando a todo y a todos, formando uno de los olivares más valiosos del Perú. Su valor los hace susceptibles de ser declarados patrimonio ecológico. Terminada la raima, estos puneños regresarán al altiplano. Su vida es dura y austera. Los escasos ahorros obtenidos apenas mejoran su existencia. El olivo marca, año tras año, la vida de estas gentes. El olivo marca, año tras año, la vida de estas gentes. El olivo marca, año tras año, la vida de estas gentes.